Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades de agroindustrias de palma aceitera en Guatemala. Por la comisión tiene su servidor James Cavallaro, vicepresidente. Estoy con mis colegas, el expresidente de la comisión, el comisionado José de Jesús Orozco Hernández, Enríquez, disculpe, Jesús. Está también la comisionada Rosa María Ortiz y el comisionado Pablo Manuqui. No sé si se va, pero creo que se va a incorporar en la mesa después el secretario ejecutivo Emilio Alvarez y Casa. De la delegación del Estado, el otro Estado guatemalteco, tenemos el embajador Antonio Arenales Forno, de Coprede, Rodrigo José Villegran Sandoval, de Coprede, Olga María Pérez, de la misión, Magda Guerra, de la misión y Mauricio Benar, también de la misión. Por los peticionarios están presentes Eduardo Juárez, de la Patronal de la Tierra, Juan Castro, abogados Maisha, de Guatemala, Saúl Paus, parece más, más, la segunda que no entiendo la letra acá, de las organizaciones de comunidades afectadas por agroindustria, Margarita Osorio, de Mujeres Mayas, y Cristiano Otzin, de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala. Como tenemos 45 minutos, vamos a ofrecer el uso de la palabra a los peticionarios por 15 minutos, después aletado por 15 minutos y habrá tiempo para preguntas. Con la palabra. Buenas noches, señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los que están presentes. Mi nombre es Eduardo Juárez, venimos de la Comisión de Guatemala a hablar de la situación de los derechos humanos sobre los pueblos indígenas en el concepto de las actividades agroindustrias palmeras acecteras en Guatemala. Buenas noches, señora y señores comisionados. Yo soy Saúl Paus, indígena maya. En esta oportunidad, tal como lo dijeron, vengo en representación del colectivo de organizaciones y comunidades afectadas directamente del monocultivo de palma de aceite. Quiero en mi intervención hablar básicamente del contexto y los impactos que genera la palma aceitera en el territorio nuestro de los pueblos indígenas en Guatemala. Un poco en Guatemala somos 16 millones, un 60 por ciento somos indígenas con una propia cosmovisión, una manera propia de conservar y cuidar los recursos naturales. En un principio se impulsó un modelo económico ofertando que iba a responder a superar la pobreza y a contribuir en el desarrollo humano de la población indígena, de las comunidades o en el país. Sin embargo, la planta de palma de aceite, ¿por qué es tan atractiva? No en otro lugar, sino en Guatemala, porque a nivel del mundo hay un promedio que la palma de aceite genera por cada hectárea cinco toneladas. Sin embargo, en Guatemala es más productiva generando siete toneladas por hectárea. Obviamente eso los hace hacer capitales, dirigir sus ojos hacia nuestro país. Sin embargo, su presencia de la plantación de palma africana han usado métodos para acaparar y despojar tierra de forma sistemática en la que el Estado en ningún momento responde hacia las necesidades de los campesinos y campesinas e indígenas del país. En 1990 se dan las primeras plantaciones de palma africana o aceite en el territorio, específicamente en dos departamentos. Pero ya más allá en el 2002 ya se suman cuatro departamentos más, es decir, seis departamentos de los 22 existentes en el país, Escuintla, Izabal, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché y Petén, territorio que en su mayoría están habitados por población indígena por miles de años de las cuales nos pertenece. Sin embargo, nunca nos hicieron una consulta para la introducción de este tipo de proyectos o empresas que fueron a nuestros territorios cuando legítimamente nosotros los pueblos indígenas tenemos derecho que se nos sea consultado como población si estamos o no estamos de acuerdo para la intervención de cualquier acción del Estado, En este caso sobre todo cuando tiene que ver con la salud y la naturaleza. En el 2015, en el tema de expansión, perdón, en el 2013, 115 mil hectáreas ya existían de palma africana, es decir, 270% de crecimiento en los últimos años, según la encuesta nacional agropecuaria. Y tienen una proyección de 600 mil hectáreas en el país, lo que implica de que hacer más grandes los problemas seis veces más, es decir, que si ahora hay un problema, en poco tiempo vamos a tener más problemas en el país por la presencia de este monocultivo. Además, en el 2008 habían ocho empresas y hoy en el 2015 ya hay 16 empresas, razones porque son incentivadas, incentivadas por el capital local, incentivadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, incentivadas por el Banco Mundial. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha pagado estudios de factibilidad para la inversión de palma aceitera. El mismo gobierno de Guatemala en el año 2008 como estado, impulsando programas a familias de empresarios para incentivar la siembra de palma. Por ejemplo, citamos ProRural como un ejemplo concreto. Además de eso, nosotros nos consternamos como pueblos indígenas porque nosotros pagamos nuestros impuestos, pero ellos no pagan impuestos de importación y exportación porque se protegen con la ley de Maquila. Además, sus impactos son fuertes. Operan sin estudio de impacto ambiental en su mayoría, haciendo graves efectos, especialmente en el río La Pasión, contaminando sus aguas 150 kilómetros con el pesticida malatión. Según la Organización Mundial de la Salud, pesticida dañino para nuestra salud, generando lesiones, cáncer, aborto, esterilización, poniendo en vulnerabilidad nuestra vida a 22 mil personas. Haciendo desvío de ríos como el pacallá, como Cocito. Entonces, quiero concluir que es un modelo de fracaso que atenta contra la vida de los pueblos indígenas, atenta contra el bosque, amenaza la flora y la fauna. No hay consulta para nosotros, además las empresas criminalizan. Nosotros pedimos protección cuando empezamos el impulso del río La Pasión a un estado que no nos respondió y resultado de eso vemos la muerte de un activista que denunció el ecocidio en el río La Pasión, Rigoberto Lima. Muchas gracias. Señores comisionados de Derechos Humanos, soy representante de organizaciones de mujeres a nivel departamental, también nacional. Soy representante de mujeres mayas rechillas de Alta Verapaz. Mucho más antes nosotros vivíamos una vida sin explotación, sin violación de derechos. Vivíamos nuestras vidas libres de violencia desde nuestra cosmovisión maya. Nosotros nos manteníamos de todas nuestras hierbas, de nuestras medicinas naturales, desde nuestras costumbres, desde nuestras fuentes de agua, nuestros arroyos, porque actualmente no contamos con agua potable. Pues también desde ese entonces nosotros también dependíamos de las fuentes de agua, de nuestro utensilio diario, de nuestro consumo, nuestro aseo. Lamentablemente ahora vivimos una vida explotada, violentada en nuestras vidas. Actualmente nuestros hijos sufren de grandes enfermedades, tanto como infecciones o infección respiratoria. Han aumentado las muertes en niños, muertes maternas, porque han violentado nuestros derechos, han hecho acaparamientos de tierra. Esto sucedió cuando estas empresas llegaron allá a hacer ofrecimiento de un desarrollo, pero no es un desarrollo, porque como lo decía el compañero, nunca nos lo consultaron, ha aumentado la pobreza en Guatemala, con el uso del pesticida, insecticida, con los grandes drenajes que desembocan a los ríos. Eso nos contamina a nosotros. La proliferación de los ríos, la proliferación de mosca, los males olores de los desechos de estas palmeras aceiteras. Nos sentimos muy vulnerables porque el mismo gobierno no hace presiones para que esto se disminuya. Cuanto quisiéramos que se incentivara, se socializara estos temas con las familias que todavía tienen sus parcelas, que se incentivara. También hemos sufrido amenazas. Mi compañero, que nosotros pudimos pronunciar, denunciar la contaminación, pues ya lo mataron y a mí me denuncian como secuestradora y nada tengo que ver. Yo creo que nosotros como defensoras y defensores nos criminalizan en Guatemala, tanto como nuestros abogados. Gracias. Buenas noches, honorables comisionados. Juan Castro, de la Asociación de Abogados Mayas. Voy a referirme a tres aspectos. A la afectación de derechos humanos, a concluir con el planteamiento realizado y a realizar las peticiones. Los hechos y situaciones descritos por los colegas que me antecedieron constituyen una afectación a varios derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. También están integrados en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y creemos también que hay afectación de derechos contenidos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, es decir, la Convención Belén-Dópará. Voy a empezar mencionando algunos de los principales derechos vulnerados para nosotros. Empecé mencionando el derecho a la vida. ¿Y por qué menciono el derecho a la vida? Porque es el derecho fundamental. Una vez se impone un modelo económico que no es pertinente con la forma de vida y de organización de los pueblos indígenas, se atenta contra su integridad y en eso constituyen, tanto la integridad como el derecho a la vida, los mínimos derechos indispensables para ejercer cualquier actividad. Así lo ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otros casos. Me voy a referir también a un punto importante, porque en audiencia temática realizada en 2011, el Estado de Guatemala reconoció que no existe legislación que proteja la propiedad de pueblos indígenas en Guatemala. Entonces, hay una ausencia de esa legislación, lo que ha permitido el acaparamiento de tierras. No ha habido una especial protección a esta forma de administración colectiva y han promovido más bien una forma individual de tenencia de la tierra vía el fondo de tierras o vía el sistema agrario. ¿Qué ha permitido eso? Que sea más fácil la enajenación de la propiedad comunal de pueblos indígenas y el acaparamiento por parte de las empresas. Consideramos también que existe una violación a la igualdad del derecho de las cónyuges en este sentido, porque en un Estado patriarcal y machista como el de Guatemala, que promueve esas políticas, son los hombres los que disponen de la tierra sin consultar a las mujeres para disponer de estas tierras, lo que genera una violencia económica particularmente hacia las mujeres. En relación a la afectación al derecho a la salud, a la vida, nosotros consideramos que la presencia de este factor externo atenta contra el entorno cultural, social, ambiental y mayormente el perjuicio es para los niños y niñas que deberían de tener un medio ambiente sano. También consideramos que el Estado de Guatemala genera condiciones de desigualdad, porque privilegia a un sector económico. Lo no mencionó el compañero, pero existen formas de evasión fiscal para estas empresas y existen normas que les dan beneficios fiscales para poder exonerarse del pago de ellas. Esta es una distribución inequitativa de la distribución de la riqueza. Y por último, mencionar que consideramos que existe un patrón sistemático de violación del derecho a ser consultados. Los pueblos indígenas no nos dan derecho a participación ni en la extracción de minerales, porque no nos consultan sobre eso, ni en la matriz energética y menos en este caso en el tema de los cultivos. También vemos vulnerado entonces el derecho al agua. Provoca que el nivel de contaminación de aguas es realmente alarmante. El hecho es que se hayan contaminado más de 150 kilómetros de río y que hayan afectado a más de 23 especies y la muerte de miles y miles de esas especies es una afectación que también llega hacia los fuentes friáticos y nos tiene seriamente preocupados. Ha vulnerado la forma de vida de pueblos indígenas y tribales ante la desaparición de la pesca artesanal. Todo esto entonces consideramos que hay una conidencia entre estas empresas y el Estado de Guatemala, particularmente porque se beneficia a este sector económico. Frente a esto nosotros consideramos que no ha habido sanciones y nos preocupa seriamente que no existan estudios de impacto ambiental, porque sí las hay y los impactos son serios sobre la forma de vida de pueblos indígenas. Ante esto nosotros entonces vemos que genera otro tipo de problemas la presencia de esto, los problemas laborales que esto está generando también. Y no solo es un problema para Guatemala la expansión de la palma aceitera, también es un problema que tiene Honduras, un problema que está generándose en Sudamérica y eso representa para pueblos indígenas. Por lo tanto, pedimos, honorable comisionados, que se solicite a la Relatoría de Pueblos Indígenas una visita in loco para la preparación de un informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades de la agroindustria de palma aceitera. Solicitar a la Relatoría de Pueblos Indígenas un pronunciamiento específico sobre la inviabilidad del establecimiento de nuevas plantaciones de palma aceitera en Guatemala y la expansión de este cultivo, sobre todo que los estándares internacionales quede, porque certifican este tipo de agrocombustibles que viola derechos humanos en territorio de pueblos indígenas. Y, por último, solicitamos que en cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos se exija al Estado de Guatemala la investigación de las denuncias presentadas por sociedad civil, por líderes comunitarios, por los asesinatos, amenazas, contaminación del medio ambiente, defraudación fiscal en el marco de las actividades de la agroindustria de palma aceitera en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias por las informaciones. Le ofrecemos al Estado guatemalteco el uso de la palabra por 15 minutos. Señor presidente de la Comisión Interamericana, Señor presidente de la Comisión Interamericana, los problemas que afrontan los pueblos indígenas para la vigencia de sus derechos fundamentales son históricos y estructurales. Pretender hacer un análisis de su situación en el contexto de una actividad económica específica fácilmente provoca superficialidad en el análisis y conclusiones falaces. Razón por la cual me referiré primero al tema del ordenamiento político jurídico existente y a las realidades del subdesarrollo y pobreza en el área rural y urbana del país y luego al tema de los grandes cultivos y al régimen de propiedad y acceso a tierras abordando el tema puntual de la siembra y explotación de la palma de aceite o palma africana y su incidencia en temas de empleo, medioambiente y salud. En Guatemala, al contrario que en el norte de Norteamérica y en el sur de Sudamérica, en donde hubo un exterminio genocida de la población indígena, se fue conformando una nación multietnica, pluricultural y multilingüe. Sin embargo, habiendo surgido el ordenamiento político-jurídico del Estado de una independencia promulgada por autoridades criollas con base en legislaciones europeas, éste no respondía adecuadamente a la realidad nacional. A ello hay que agregar el no haberse desarrollado a principios del siglo XIX el significado y alcance de los derechos humanos, civiles y políticos, menos aún de los de segunda y tercera generación. Esta realidad histórico-política generó niveles de discriminación y exclusión en Guatemala y en todo el mundo colonial y poscolonial, lo que ha ido disminuyendo producto de la evolución del derecho internacional y nacional. Sin embargo, todavía tenemos hoy un ordenamiento político-jurídico que permite niveles de discriminación y exclusión, que requerirán reformas legales e institucionales, incluyendo algunas reformas a la Constitución, a la ley electoral de partidos políticos y una mayor descentralización y autonomías, las que deberán hacerse dentro del marco constitucional, como se hizo ya en la Reforma Constitucional de 1993 y que no pudo profundizarse en dos propuestas posteriores que no fueron aprobadas, una en el Congreso y otra en una posterior consulta popular. Las realidades del subdesarrollo y pobreza en el área rural y urbana del país afectan a la población indígena y mestiza. El que exista, junto a la discriminación y exclusión estructural, niveles de discriminación por razones étnicas o por falta de reconocimiento de algunos derechos colectivos, como pueblos indígenas, hace mayor y más complejo el reto que todos los guatemaltecos debemos asumir, aunque por ideologías o convicciones busquemos hacerlo mediante distintos modelos de desarrollo político, social y económico. Las decisiones, acuerdos o consensos que vayan moldeando nuestro modelo de desarrollo deberán ser producto del quehacer político en el marco de la participación democrática. El cultivo del café, banano, azúcar y recientemente la palma de aceite han sido y continúan siendo las principales fuentes de ingreso y de trabajo en el país, aunque el desarrollo económico del país ha ido complementando estas fuentes de ingreso y trabajo con innumerables e importantes actividades agrícolas, industriales y comerciales. Respecto al tema de los grandes cultivos y el régimen de propiedad y acceso a tierra, estos son asuntos sobre los cuales históricamente ha habido opiniones y criterios diversos que han sido el importante contenido de las expresiones políticas partidarias y los movimientos sociales del país. Los distintos partidos políticos y las distintas bancadas en el Congreso de la República son los instrumentos políticos legítimos para ir alcanzando las decisiones, consensos y acuerdos que generen y orienten cambios y reformas políticas, legislativas e institucionales que vayan adecuando la regulación política económica de relaciones laborales y de desarrollo. Esta comisión no es el foro para cuestionar o discutir criterios o modelos de desarrollo como parecieran pretender algunos peticionarios y favorecer a algunos comisionados. El debate sobre la Ley de Desarrollo Rural Integral en el Congreso de la República y su eventual aprobación o rechazo son una oportunidad para retomar en los albores de un nuevo gobierno el debate sobre el desarrollo rural y alcanzar consensos sobre políticas de desarrollo agrario y relaciones laborales en el área rural. La actual Constitución Política de la República solamente reconoce un territorio nacional que administrativamente se divide en departamentos y municipios. Es inadmisible y contrario al ordenamiento constitucional, que también hace referencia a territorios indígenas en el sentido del reconocimiento de derechos sobre suelo, subsuelo y recursos naturales. El hecho de que no cabe en nuestro ordenamiento político el concepto de territorios indígenas no afecta el que somos una nación multietnica, pluricultural y multilingüe y que los diversos pueblos que conviven y comparten el territorio nacional puedan ejercer sus derechos individuales y colectivos, incluyendo el derecho de propiedad y el ejercicio de la libre determinación mediante los niveles adecuados de descentralización y autonomías. La Constitución es flexible respecto de la división administrativa, facultando al Congreso a que determine regiones, departamentos y municipios o cualesquiera otro sistema cuando convenga a los intereses de la nación sin menos cabo de la autonomía municipal. En cuanto al régimen de propiedad, es distinto el régimen jurídico para el suelo y subsuelo. El subsuelo y los recursos naturales no renovables son bienes del Estado no susceptibles de apropiación. Su explotación y aprovechamiento está regulado en la legislación ordinaria que establece los procedimientos para concesiones y licencias de exploración y explotación. El suelo, por el contrario, es susceptible de apropiación y existen, conforme a la Constitución y las leyes, tierras de propiedad privada, individual y colectiva, así como tierras estatales, municipales y de comunidades. La Constitución garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana y establece que toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. La siembra y explotación de la palma de aceite o palma africana por cualquier persona individual o colectiva es una actividad legal y legítima que el Estado debe garantizar creando las condiciones para que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Estas condiciones se materializan en la legislación fiscal, comercial, laboral y medioambiental. La palma de aceite o palma africana es uno de los cultivos que sustituyeron la siembra del algodón en la década de los ochenta. Su inicio formal se registra en mil novecientos ochenta y ocho y se colectaron los primeros frutos en mil novecientos noventa y dos. De los cultivos que sustituyeron al algodón, este es el más eficiente y ventajoso para el país por ser social y ambientalmente sostenible, generando empleo permanente y estable por ser un cultivo permanente cuyo corte del fruto no es mecanizable. El cultivo se estableció en zonas que antes eran dedicadas a la ganadería, algodón y banano principalmente. Su cultivo ocupa aproximadamente ciento treinta mil hectáreas que representan menos del cinco por ciento de la tierra de uso agropecuario. El maíz ocupa el treinta y uno por ciento y el frijol el siete por ciento. En la actualidad, Guatemala ocupa el primer lugar en productividad por hectárea, es decir, rendimiento, produciendo anualmente cuatrocientas once mil toneladas de aceite crudo. La diversificación de cultivos ha beneficiado al país, librándolo de los efectos devastadores para la economía que tenía la dependencia de los precios internacionales del café. Fomentar variedad de cultivos, incluso con incentivos fiscales, es legal, legítimo y conveniente. La palma africana es además un cultivo más competitivo en el mercado internacional que impone grandes limitaciones para la exportación de otros grandes cultivos del país como cuotas, aranceles, limitación de productos elaborados, abuso de medidas fitosanitarias y otras medidas no arancelarias. La palma africana ha venido a representar para el país desarrollo de empleo estable y seguro. Los peticionarios hacen referencia al decreto ley 2989, mal llamada ley de máquina. Esta ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila beneficia cuatro actividades de exportación y una propiamente maquinadora. Su vigencia inicial de 10 años se prorrogó hasta el 31 de diciembre del presente año. Respecto de la palma, se aplica a la generación de aceite para exportación, no al cultivo ni ventas locales. Alrededor del cultivo y exportación de la palma de aceite, como alrededor de toda actividad económica, hay diversas expresiones de conflictividad con autoridades locales o personas, nada fuera de lo normal en las relaciones económicas, sociales y laborales, lo cual en modo alguno es ración válida o suficiente para cuestionar una actividad agroindustrial que es fuente de desarrollo y trabajo permanente y estable. Algunos alcaldes han querido imponer cargas fiscales que la Corte de Constitucionalidad ha declarado inconstitucionales por ser competencia exclusiva del Congreso y algunas personas o grupos, más por razones ideológicas que por razones medioambientales, comprobadas protestan por la siembra de palma, al igual que por otras plantaciones o actividades económicas. Sin embargo, la mayoría de autoridades y comunidades donde hay palma africana reconocen el impulso al desarrollo que está abrimado en sus comunidades y sobre todo la generación de empleo. La palma africana ha significado 20 mil empleos directos y alrededor de 110 mil empleos indirectos. Guatemala tiene una legislación laboral y medioambiental adecuada para la sostenibilidad social y ambiental, estando sus procedimientos y controles sujetos no sólo a la institucionalidad nacional, sino a las exigencias y controles que demandan los organismos internacionales y los tratados comerciales de los que Guatemala es parte. Adicionalmente, la mayoría de empresas que explotan palma de aceite buscan conservar certificaciones que demandan cumplir con estrictas normas laborales, medioambientales y de responsabilidad social. Entre los programas de responsabilidad social empresarial se realizan jornadas médicas, apoyos a escuelas y centros de salud. Se tienen programas de diversificación de cultivos en coordinación con la FAO y en convenio con Funda Azúcar. Se llevan a cabo programas de monitoreo de crecimiento de los niños, higiene, salud, entre muchos otros. Por último, referente a los asuntos de salud, los índices de lenga y malaria en el país no han tenido variantes ni se han detectado enfermedades ligadas a químicos o insumos utilizados por las empresas. Y si bien se ha detectado un riesgo mayor de infecciones de piel provocado por picaduras de mosca, la proliferación de moscas, sobre todo en el verano, no son procesos solamente por desechos orgánicos producidos en el marco de la explotación de la palma, sino en buena parte a basureros clandestinos, drenajes a flor de tierra y carencia de electrinización, problemas del subdesarrollo y pobreza en todo el área rural del país, que no por ello no son importantes abordar con responsabilidad y que son parte de las políticas de los ministerios de salud y agricultura. Es importante puntualizar que la mayoría de campesinos en las áreas de cultivo de palma de aceite siguen cultivando de manera tradicional, encontrando algunos en el trabajo de la palma una fuente de ingresos adicionales. Asimismo, es importante señalar que el cultivo del algodón requería de fumigación con productos que se vinculan a enfermedades y contaminación, además de erosionar el terreno con la siembra. La palma de aceite no requiere de químicos que puedan negarse ni a enfermedades ni a contaminación del medio ambiente y el cultivo de la caña. No solo no erosiona el suelo, sino le abona con desechos orgánicos. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos partes por las informaciones. Yo quería comenzar con algunas preguntas y después pasar la palabra a mis colegas. Para comenzar, señor embajador Arenales, aquí yo diría que estamos de acuerdo que no se trata de analizar los modelos de desarrollo, pero sí, la comisión sí tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento de las garantías, de los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese contexto entendemos el asunto levantado por los peticionarios. Y concretamente las preguntas que quisiera hacerle, porque han dicho que no ha habido consulta, además de las garantías que la Corte Interamericana y la Comisión, atrás del derecho a la propiedad y otros artículos de la Convención Americana, tiene el convenio, disculpe, 169 de la OIT, que Guatemala reconoce. Entonces, ¿cómo ha garantizado la consulta o no en los procesos de inversión en la palma africana, en los diversos lugares donde se encuentra actualmente en el país? Entonces, si podría informarnos ahora o si no, después por escrito. Y la otra pregunta que tenía es sobre lo que usted, señor Arenales, te clasificó como un cultivo ambientalmente sostenible. Lo que entiendo, he estudiado un poco la palma africana en otros países, es que después de dos ciclos, 25 años, algo por el estilo, la tierra deja de tener condiciones productivas. Pero quisiera escucharle a las dos partes sobre esa afirmación, porque justamente ser o no ser ambientalmente sostenible, están en el centro de la discusión, si o no es un camino cierto para los pueblos indígenas y para las otras personas afectadas. Entonces, con esas dos preguntas, quisiera ofrecer la palabra a mi colega comisionado Oroco. Gracias, presidente. También agradezco a la y los representantes de las organizaciones peticionarias su presentación, así como a la delegación del Ilustre Estado de Guatemala. Hemos recibido desde la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos con preocupación esta información en cuanto a los obstáculos o incluso el asesinato, el homicidio de líderes y de defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas o bien la criminalización de que han sido sujetos. Yo solicitaría información específica que nos pudieran hacer llegar y en este sentido también en su oportunidad le solicitaría al Estado se sirviera informar a la Comisión Interamericana del Estado en que se pudiera encontrar la investigación de estos casos de homicidio o de debido uso del derecho penal con respecto a defensoras y defensores de derechos humanos de pueblos indígenas. Y también en la línea de lo que ya consultaba el presidente, se ha afirmado de que no existiría alguna ley que pudiera garantizar el derecho a la propiedad ancestral de pueblos indígenas, o sea, quiero decir, a la consulta previa para poder garantizar el derecho a la propiedad ancestral de pueblos indígenas. Y en este sentido haría la consulta si esto es así o si el Estado tuviera otra perspectiva, ¿verdad?, cómo se garantiza, como ya lo señalaba el presidente, la consulta previa para proteger el derecho a la propiedad ancestral de pueblos indígenas. Y en todo caso también a ambas partes les consultaría si en determinado caso específico no se hubiese realizado la consulta previa, consultaría si habría recursos judiciales o administrativos que permitieran precisamente hacer efectivo ese derecho, ¿verdad? Y si en algún, si alguna ocasión, algún, o a la autoridad judicial determinara que una empresa se encuentra dentro del territorio indígena, sobre todo, insisto, propiedad ancestral, si hubiera algún remedio, ¿verdad?, a través del cual se le pudiera restituir o reparar a los pueblos indígenas a efecto de garantizar los derechos que les hubieran sido afectados, ¿verdad? Entonces haría estas consultas que nos ilustren, insisto, ya sea ahora o en su oportunidad, por escrito para el seguimiento que desde la comisión le hacemos respecto a este tema. Bueno, te quisiera ofrecer la palabra al comisionado Maruki, relator de la unidad DESC. Sí, agradezco todas las informaciones, su presencia, y le pido también que dejen lo máximo posible y envíen lo que sea posible de informaciones, porque como encargado de la unidad temática de derechos económicos y sociales, este tipo de audiencia incide muy centralmente en nuestro objetivo de trabajo o no, estamos preparando un primer informe sobre pobreza y Guatemala nos importa muchísimo, incluso en la comparación entre las distintas lecturas, porque sí, si hay un momento como los relatos de Estado, de que hay una aprobación por desarrollos recientes o si hay problemas importantes de pobreza, y siempre nos interesa saber también los problemas que todos los países tienen, siempre una comparación, si los problemas están estacionados, si están en situación de mejora, desarrollo o si están se agravando, ¿no? Es muy importante. Y también estamos preparando un informe del año, en que por la primera vez se hará una focalización más fuerte de la cuestión del agua, de los múltiples usos del agua y las múltiples contaminaciones. En general, un breve comentario, aquí es un ejercicio de contradictorio, ¿no? Son distintas posiciones para que también nosotros tengamos mejores condiciones de evaluar. Pero no es siempre que, como en esta tercera audiencia sobre distintos temas de Guatemala, se confirma una oposición nítida, hasta el punto de parecer que hay dos países y que será muy difícil para nosotros aquí con estos elementos. Entonces, hacer algún tipo de pregunta como esta. Por ejemplo, las fotos y la mención a contaminación de ríos, Malachón, es o no verdad que eso no tiene que ver con la palma africana, porque la palma no necesita de defensivos químicos, como dice el Estado. Si es de otra, del tiempo de algodón, todo eso. Y también en este momento, que en otra audiencia la representación del Estado manifestó que hay acciones del Estado de Guatemala contra la impunidad. Por ejemplo, la prisión de un expresidente. Y en estos casos de contaminación de los peces muertos, hubo procesos de investigación, hubo responsabilización. Y todas las informaciones que tengan sobre la cuestión de pobreza, del agua, serán muy importantes. Y vamos transmitir incluso a la relatora para cuestiones indígenas. Una pregunta al Estado específica, solo para reafirmar, porque el embajador mencionó que hay un solo territorio en Guatemala. Sí, pero hay un solo territorio en los Estados, de un modo general. Pero hay Estados que reconocen tierras indígenas. En Guatemala, dos. Sí, son las cuestiones que me gustaría aclarar más. Gracias, comisionado Manuki. Comisionado Ortiz. Bueno, también agradecer por toda la información recibida de ambas partes, porque estamos en un momento de elaboración de informes también sobre Guatemala. Y toda esta información nos es muy útil. Como relatora de derechos del niño, he recibido información sobre problemas de alimentación de los niños, sobre muertes materno-infantil. Y, por tanto, estaba atenta a lo que mencionaban en relación a los efectos de estas empresas, megaempresas, en materia de la palma aceitera. Sin embargo, también escuchaba con atención al representante del Estado. Me sorprendió que dijera que era una superficialidad en el análisis, cuando usted dice que esto es para beneficio de todos los guatemaltecos. Y hay un sector de guatemaltecos que se ve afectada por estas empresas. También usted mencionó que a lo mejor este no es un foro para discutir estas cosas. Y, sin embargo, quiero decirle que hemos tenido hoy mismo, esta tarde, un debate sobre la política fiscal y derechos humanos. De qué manera el tipo de política fiscal produce pobreza o mejora las condiciones económicas, según el tipo de política fiscal. Entonces, dado que la plantación de palmas ya lleva muchos años, hay oportunidad de tener estudios que demuestren en qué beneficia, y a quiénes beneficia, y en qué afecta, y a quiénes afectan, como para determinar si es viable o inviable para la sostenibilidad. Entonces, preguntaría al Estado si tiene datos o si nos puede presentar cuánto pagan de impuesto a las propiedades estas megaempresas, y cuánto pagan como, no, perdón, cuánto pagan de impuesto por la propiedad, y todo lo que tenga que ver en política fiscal vinculada con estas empresas y los derechos humanos. Es que también desde la comisión con la creación de la unidad de derechos económicos, sociales y culturales, estamos haciendo estos cruces, y estamos muy interesados en tener información de ambas partes en ese sentido. Gracias. Gracias, comisionado Ortiz. De hecho, se nos ha acabado el tiempo de la audiencia. Voy a solicitar, por los distintos motivos, por los distintos informes y enfoques de la relatoria, la unidad DESC, y otras bases, que las dos partes, por favor, puedan proveer las informaciones solicitadas. Les podemos ofrecer dos minutos a cada parte para que haga algunas observaciones precisas, sin tener capacidad de responder a todos los temas colocados. Pero dos minutos para cada parte. Primero, los peticionarios. Ok, sobre si es sostenible o no la palma africana, económicamente para la inversión de los empresarios posiblemente sí, pero para los pueblos indígenas representa ya una transformación de las formas de vida, y ya representó una forma de morir para los pueblos indígenas. Segundo, sí existen mecanismos en Guatemala para exigir el derecho a la consulta. De hecho, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado de la obligación del Estado de hacer la consulta, pero no ha realizado ninguna, no hay una sola consulta en Guatemala realizada a ninguna actividad. No existe registro sobre eso. Y sobre si hay investigación sobre la contaminación de ríos, claro que sí hay. Las contaminaciones grandes que se dieron en mayo y en junio fueron presentadas ante el Ministerio Público, pero para recabar evidencias, el Ministerio Público realizó un allanamiento hasta en septiembre. Tres meses después, un allanamiento anunciado, donde posiblemente las evidencias ya habían desaparecido. Esto es una denegatoria grave al acceso a la justicia, porque deja en impunidad todos estos delitos que se están cometiendo. Bueno, ya lo expusimos, también es de mencionar que no existe una ley de aguas en Guatemala. No existen leyes para pueblos indígenas ni para la población, pero sí existen leyes que favorecen, leyes fiscales que favorecen estas inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias por la brevedad. Al Estado le ofrecemos la palabra. Vamos a presentar un informe que contiene muchos de los contenidos requeridos. Solo me voy a referir a cosas puntuales. Hay un territorio nacional y hay dos regímenes de propiedad. El suelo es susceptible de propiedad privada. Y ahí hay tierras privadas y tierras colectivas y tierras indígenas. El subsuelo y los recursos naturales son bienes del Estado. Y sobre ellos hay una ley que regula concesiones y licencias. La consulta para actividades mineras o actividades hidroeléctricas es obligatoria. La consulta está en proceso de elaboración de una ley. La palma es una siembra como el azúcar o una actividad como la ganadería o la caficultura, que simplemente se realiza en propiedad privada. Y la propiedad privada tiene derecho de cualquier siembra o actividad. El propietario individual o colectivo hizo el beneficio social e individual a estar regulado en la legislación laboral fiscal del país. El régimen fiscal, como en todo país del mundo, hay en Europa, en Estados Unidos, en toda América del Sur, e igual en Guatemala, algunas actividades que se favorecen con algún incentivo fiscal. Así como hay subsidios y ayudas directas a cultivos en Europa o en Estados Unidos, en Guatemala para algunas actividades exportadoras a incentivos fiscales. En la palma africana, la producción del aceite para exportación está beneficiada con beneficios temporales que terminan el 31 de enero de este año. y está en el Congreso el estudio de si hay alguna prórroga y en qué condiciones circunstancias. Sobre el resto de actividades se pagan impuestos, como toda actividad comercial. Y sobre las investigaciones, solo quiero decir, la contaminación del río de la Pasión, se está realizando una investigación, todavía no se conoce el origen y el motivo de la contaminación y del desastre del río de la Pasión para la investigación por las autoridades judiciales como por las autoridades del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente del país. Disculpe, una preguntita adicional, porque usted se refirió a la consulta que se hace por inversiones mineras, o sea, pero pregunto si existe una consulta específica por la OIT 169, que es otro tipo de consulta, no es una consulta de minería. Esta actividad que se desarrolle para el cultivo en una propiedad privada, o del café, o de palma, o de caña de azúcar, o cualquiera actividad ganadera, no requiere consulta a la población de donde pertenece la finca. Ni en Guatemala, ni creo en ningún país del mundo. Después podemos hablar de otros países del mundo. Muchísimas gracias a todas y todos. Se da por concluida la audiencia.